Bueno, estamos aquí en Carnicería de las Manos para realizar el sorteo de la carne para todo el mes, entre todos los clientes que durante el mes de junio han realizado compras mayores a mil pesos. También se acaban de ingresar cinco ganadores de música en el aire. ¿Cómo estuvo la participación, Marcelo? No, como siempre, gracias a Dios, la afluencia de gente al local es buena y la gente de repente trataba de llegar al número que era la meta para poder obtener el cupón. Mucha gente incluso pedía un artículo más. La verdad que estuvo bueno y por lo general fueron todos clientes de la casa los que participaron. Así que esperemos que caiga en alguien que realmente lo necesite y que le dé una mano para transitar el invierno y sobre todo la situación que está, que tampoco a nadie le sobra nada. Entonces creo que es una ayuda. ¿El premio es la carne para todo el mes? Claro, el premio es un número fijo de plata por día, que pueden levantar todos los días. De repente juntan dos días o lo que sea, pero es un premio físico, fijo en dinero todos los días para levantar la carne. Si levanta de menos se le acumula el otro día, pero son 15 días. Anda rondando más o menos los 15 a 20 mil pesos. Bueno, vamos ahí, estamos con Victoria también, que no le gusta hablar, así que no la vamos a ir a hablar ni la vamos a quemar. Bueno, vamos a sacar un número entonces. Bueno, vamos a ver a quién le corresponde la suerte. El señor que ganó la carne para todo el mes se llama Gustavo Suárez. Gustavo Suárez, tapamos el teléfono ahí. Gustavo Suárez entonces, que bueno, va a ser llamado ahora para... No sé si quiere llamarlo ahora. Vamos a llamar a Gustavo Suárez con alta voz y a ver si dice... A ver, Gustavo se atiende. A ver. Hola, ¿sí? ¿Gustavo Suárez? Muy bien. Bueno, te hablamos de carnicería a las manos porque te acabas de ganar el premio de la carne para todo el mes. Bueno, buenazo, buenazo. Bueno, así que cuando quiera arrimarse, mañana ya entra en vigencia el premio. Yo le digo a la gurisa porque yo estoy trabajando en Durama. Bueno, no hay problema. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos por participar. Bueno, muy bien. Estaba atento y todo. Bueno, gracias Marcelo. Y bueno, ¿se viene alguna otra novedad que quieras anunciar ya? Siempre estamos haciendo cosas. Ahora, por ejemplo, estamos conectados con la cámara de importadores de carne para, como verán, el precio de la bondiola. Y van a venir algunas sorpresas más. Reactivamos lo que era la parte del autoabasto, de traernos la carne nosotros mismos con una unidad nueva. Y siempre tratando de mejorar, digo, y más o menos manteniendo el perfil que hemos tenido siempre desde que abrimos, que era tratar de lograr la mejor calidad posible y siempre teniendo los mejores precios, sobre todo para lo que la gente está acostumbrada. O que sabe que cuando viene al local, por lo general puede llevar lo que, la calidad que merece en su mesa y a un costo que esté al alcance del bolsillo de la situación que vivimos todos, ¿no? Estar atentos, entonces. Algo se va a venir, así que seguramente se va a difundir por el programa, así que estaremos en contacto. Gracias.